Este es un 2011 Subaru Impreza WRX. Este sedán tiene una transmisión manual, un motor con cuatro cilindros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un sistema de control de clima automático independiente Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Radio del satélite sin comerciales Un turbo cargador Un diferencial de derrape limitado Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aleación de 18 pulgadas Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Anclaje de anciento infantil Cinturones de seguridad de tres puntos traseros Neumáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona Y este vehículo tiene menos de 200,000